Señora presidenta, señorías, comparezco ante el Pleno de la Asamblea de Madrid para presentar el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 2022 y defender tanto su conveniencia para el interés general de los madrileños como su solvencia económica y financiera. Unos presupuestos para el crecimiento económico, unos presupuestos para el empleo, unos presupuestos para el avance de las personas y de las empresas en Madrid para que cada persona pueda llegar tan lejos como quiera desplegando su talento y teniendo su propio proyecto de vida sin depender de los demás, sin necesidad de que nadie le diga lo que tiene que hacer. Unos presupuestos para respetar la propiedad, para respetar el dinero de los demás, unos presupuestos para España, unos presupuestos para la libertad. Unas cuentas públicas que se han elaborado en un contexto social y económico diferencial respecto a lo que podría ser un ejercicio presupuestario corriente marcado por la evolución de la pandemia del COVID-19 y sus efectos en todos los ámbitos de la sociedad, porque el virus y sus diferentes variedades aún no han desaparecido. Ayer mismo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció nuevas medidas para combatir la enfermedad, una vez más, sin prohibiciones. Vamos a entregar test de antígenos en las farmacias para todos los madrileños a partir del próximo 15 de diciembre, vacunación de los menores de entre 5 y 11 años, reactivación de la autocita y todos los profesionales sanitarios que hacen falta durante el tiempo que haga falta. Vamos. No hay que elegir entre salud y economía, como nos decían desde los bancos de la izquierda. No hay que elegir. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir generando más actividad, más empresas y para eso necesitamos Madrid abierto, Madrid sin prohibiciones, Madrid sin ese paternalismo que nos quiere meter a todos en casa cada vez que tiene oportunidad o sin ella. Además de situar la salud de la población como la prioridad por excelencia, la trascendencia de este presupuesto sobrepasa el propio valor de un plan contable de previsión de ingresos y gastos para convertirse en un instrumento clave de la recuperación económica y de la creación de empleo, así como del impulso transformador para la presente década. Son unos buenos presupuestos, unos presupuestos necesarios para Madrid, pero también para España, en tanto en cuanto a esta comunidad autónoma está volviendo a liderar la salida de la crisis, hoy vuelve a ser la región que más empleo crea, como ya sucedió en la anterior crisis. La vitalidad para generar actividad y empleo, para atraer talento e inversiones, crear nuevas empresas en un marco político de libertad, de baja fiscalidad, de menos regulación, promueve que nuestra región crezca por encima de las demás y sea la principal referencia atractora, el principal motor de la economía española. Desde que registramos el proyecto de ley de presupuestos en esta Cámara, hemos ido avanzando en la búsqueda de un acuerdo satisfactorio para dar luz verde a las cuentas públicas de la región en 2022. Lo hemos hecho sobre la base de la mayoría que apoyó el programa de investidura, que votó la investidura de la presidenta Isabel Díaz Ayusa, en donde se plasmaron las líneas estratégicas de la legislatura. El pasado martes, el Gobierno regional firmó con el grupo parlamentario de Vox, en Madrid, un documento de 13 puntos, de los que iré hablando de cada uno de ellos a lo largo de mi intervención, que va a permitir aprobar estos presupuestos. Se trata de un buen acuerdo que da seguridad, que da confianza a la sociedad madrileña, a las familias, a los empresarios, a los trabajadores, a quienes quieren invertir o montar un nuevo negocio, a quienes quieren comprar una vivienda, estudiar una carrera o tener un hijo, en un momento clave por la necesidad de impulsar la recuperación económica y de seguir combatiendo el COVID-19. En este momento, el compromiso alcanzado entre el Gobierno y el grupo parlamentario que lo sostiene del Partido Popular y Vox, también es, y por encima de todo, una garantía de estabilidad política, con propuestas asumibles que no generan desequilibrios contables. Un acuerdo que es la antifigura, el contraste con la incertidumbre que provoca el Gobierno de la Nación, de socialistas, de comunistas, de sus socios independentistas, de Bildu, de sus cesiones económicas y políticas, que lo que hacen es hundir a España y meternos en un camino de desconfianza. Por estos motivos, yo quiero manifestar en nombre del Gobierno, de su presidenta, nuestro agradecimiento a Vox en Madrid por el esfuerzo realizado, por la voluntad de entendimiento mostrada en estos dos meses de negociaciones en las que ha primado un interés común, que ha sido mejorar el bienestar de los madrileños para hacer y desarrollar las ideas y los principios que mayoritariamente votaron los madrileños, que no fueron, desde luego, los de la izquierda. Los presupuestos que hoy tengo el honor de presentar traducen en términos económicos el programa de investidura y, por tanto, se basan en tres pilares. El primero, el de ser unas cuentas públicas responsables, prudentes, que se sustentan sobre unas estimaciones de crecimiento realistas que, incluso como diría la propia IREF en el informe que avala este proyecto de presupuestos, en el escenario macroeconómico más prudente. La relación entre ingresos y gastos refleja el compromiso del Gobierno con los objetivos de estabilidad presupuestaria, aun cuando desde la Unión Europea se mantengan suspendidas las reglas fiscales. A nivel nacional, se ha fijado una tasa de referencia para el endeudamiento máximo de las comunidades autónomas del 0,6% del PIB en el 2022. Madrid cumplirá un año más con las obligaciones establecidas en la Ley de Estabilidad, máxime teniendo en cuenta que es la región del sistema de régimen común y sin un régimen fiscal especial que tiene un menor nivel de deuda en función del PIB, el 15,7% y que va bajando a lo largo de este año. Gracias a esa disciplina fiscal y financiera, seguimos reduciendo el pago de intereses de la deuda en la región y hoy, y eso es una gran noticia, hoy el pago de intereses de la deuda en la región es 11 puntos menor que la media de las comunidades autónomas. El segundo de los pilares sobre los que se fundamentan estos presupuestos es el papel dinamizador de la actividad económica, social, cultural que otorgamos a las principales partidas de gasto y de inversiones. La esencia de estos presupuestos es contribuir a acelerar la recuperación que ya se ha venido produciendo en estos meses para asintuarnos cuanto antes en los niveles premios a la pandemia, lo que creemos que podremos alcanzar a lo largo del primer semestre del próximo año. Todo ello dependiendo de incertidumbres que evidentemente existen. La evolución de la pandemia, no solo en España, sino en el mundo, el aumento de los precios, que está generando tensiones inflacionistas en toda Europa, que traslada ese encarecimiento a un deterioro del consumo de los hogares y de las empresas, el incremento de los costes de la energía, que, de mantenerse al alza y de mantenerse la pasividad del Gobierno de la Nación, puede hacer escalar por la cadena de producción y repercutir en el mercado minarista, la acentuación de los problemas en el suministro mundial de componentes tecnológicos que frena la actividad industrial y de la cual tampoco oímos nada que el Gobierno de la Nación tenga intención de hacer. Lo que sí oímos es lo que tiene intención de hacer, que va a perjudicar la actividad económica. Singularmente y principalmente la contrarreforma laboral, la sustitución de un marco que ha dado crecimiento en el empleo y ha dado posibilidad de llegar al empleo a millones de personas por volver a un marco de relaciones laborales en los cuales no se creaba empleo ni aun cuando había crecimiento económico. Lo mismo se puede decir de la incertidumbre o la preocupación que generan iniciativas del Gobierno de intervención del precio de los alquileres o así en los sucesivos mercados. Incertidumbre también la incapacidad del Gobierno para materializar los fondos europeos de recuperación, que el dinero llegue a quien tiene que llegar, que es a las empresas, a las personas, finalmente a la actividad productiva, que llegue también a las comunidades autónomas sin los obstáculos con los que hasta ahora nos venimos encontrando y que podamos ejecutarlo en proyectos que sean prioritarios para la región, no en los que ha decidido un planificador central sentado en un ministerio creyendo saberlo todo sobre todas las cosas. Nadie sabe todo sobre todas las cosas y por eso veremos, desgraciadamente, fracasar en buena medida esos fondos europeos. Hasta la fecha la Comunidad de Madrid ha recibido 485 millones de euros que, por supuesto, están ya puestos en marcha en las respectivas solicitaciones o convocatorias de subvenciones, como es nuestro deber. El presupuesto que hoy presento incluye un total de 1.018 millones de euros procedentes de los fondos europeos, los cuales 593 proceden del mecanismo de recuperación y resiliencia, 153 del fondo REACT y 272 que se transfieren, es decir, que se arrastran del ejercicio 2021 dentro de las normas contables y de las normas presupuestarias que tienen estos fondos. Avanzar en la recuperación es una prioridad y estamos convencidos de que la mejor forma de hacerlo es potenciando un marco económico, laboral y fiscal que permita desenvolverse con más libertad a las empresas y a los autónomos, que facilite la atracción de inversiones, que genere más empleo. Todo eso con menos impuestos y con menos regulación. El tercero de los pilares que vertebran las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid para el 2022 es la voluntad de ser útiles para las familias madrileñas. Una política presupuestaria responsable siempre debe tener muy presente de dónde salen los recursos públicos. Y este no es otro que el fruto del trabajo de los ciudadanos que pagan sus impuestos. Gastar por gastar o incrementar el gasto solo por dogmatismo ideológico solo se traduce en un mayor endeudamiento que no es otra cosa que impuestos futuros, o, dicho de otra forma, engordar una pesada mochila para la competitividad de los negocios y para el bienestar de las familias, que es lo que está haciendo, desgraciadamente, el Gobierno de la Nación. La esencia del presupuesto que hoy presentamos es exactamente la contraria, eficiencia en el gasto y beneficio real para las familias. Beneficio a través de planes concretos y novedosos, que formaron parte del programa de investidura de Isabel Díaz Ayuso, como el de apoyo a la natalidad, con el que queremos ayudar a las parejas que quieran tener un hijo. Beneficios a través de nuevas bajadas de impuestos que reduzcan el esfuerzo fiscal que ya soportan los contribuyentes madrileños y beneficios mediante el refuerzo de los servicios públicos y las políticas que han distinguido a la Comunidad de Madrid, como la calidad de nuestro sistema sanitario, que cuenta con los mejores hospitales de España, la libertad de elección educativa, la extensión del bilingüismo, la atención a las personas vulnerables y, de una forma especial, a nuestros mayores y a las personas con discapacidad. Los presupuestos del 2022 profundizan en este modelo, el que quiere seguir construyendo un Madrid abierto y en libertad, con mejores infraestructuras, con más metro, con más transporte público, con más y mejores espacios verdes, con servicios públicos más modernos y digitalizados y en donde participen todos los municipios. Decía al comienzo de mi intervención que el presupuesto del 2022 es especialmente singular por el contexto del que partimos y también por los objetivos que se plantean. En el 2020, el año pasado, la evolución esperada de la economía madrileña y española se vio truncada con la irrupción de la pandemia. El efecto en la contabilidad nacional y regional se tradujo en una caída del PIB nacional de un 10,8% y de un 10,4% en el caso del PIB de la región de Madrid. Es decir, Madrid aguantó algo mejor el impacto de la crisis a pesar de la dureza de la primera ola aquí en la Comunidad de Madrid. El modelo diseñado por la Comunidad de Madrid para preservar la salud de la población manteniendo al mismo tiempo la actividad económica abierta se vio reforzado por los avances de la vacunación que han generado un clima de mayor confianza y obviamente de mayor protección de los ciudadanos. El resultado de ambas circunstancias se concreta en un crecimiento interanual sin precedentes con los últimos datos disponibles del 31,7%, 14,2 puntos por encima de la media nacional. El repunte económico se produjo de forma generalizada en todos los sectores productivos especialmente en el sector servicios y dentro del mismo en ramas de actividad como la distribución y la hostelería, una de las más castigadas por la crisis que se incrementaron un 97%. También el consumo experimentó un importante alza del 42% y la inversión se anotó una subida del 16%. Estamos a punto de cerrar 2021 y Madrid es hoy el motor de la recuperación económica en España con una previsión de crecimiento en torno al 6,4%. En los primeros nueve meses del año se han creado más de 18.000 nuevas empresas en la región casi una de cada cuatro de las constituidas en España. En el agregado del ejercicio, la Comunidad de Madrid es la segunda región con mayor volumen de ventas del comercio minorista en nuestro país con un aumento del 8,5% que es más del doble que la media nacional. Nuestra región ha recibido, en lo que llevamos de año el 60% del total de inversión extranjera directa con casi 4.200 millones de euros. Esta mañana han salido datos de paro registrado el paro ha bajado en noviembre en Madrid un 2,9% en el conjunto nacional la bajada ha sido el 2,3% intermensual nunca había bajado tanto el paro en Madrid en un mes de noviembre, como lo ha hecho en este mes de noviembre de este año. Y si lo miramos por la creación de nuevos empleos reflejados en los datos de afiliación a la Seguridad Social vemos que en Madrid ha crecido un 1,2% en el mes de noviembre un 4,6% en el interanual mientras que la media nacional ha sido un crecimiento de un 0,3% cuatro veces menos en el mes y un 3,8% un punto menos en el interanual. Hasta aquí de dónde venimos y dónde nos encontramos. Sobre estas bases hemos realizado las estimaciones para el año que viene que son las que sustentan el presupuesto regional de 2022. Las perspectivas anticipan que se mantengan las actuales tasas de crecimiento en los niveles del 6,1% con una reducción de la tasa de paro hasta el 10,8% la creación de 105.000 nuevos puestos de trabajo con la que la cifra media de afiliados superaría en un 3,6% a la existente en 2019. Estaríamos ya en un nivel de empleo superior al de momento anterior a la crisis. Sobre estas bases hemos elaborado una previsión de ingresos y gastos para el ejercicio de 2022 con un techo presupuestario de 23.033 millones de euros. Como ya he apuntado a lo largo de mi intervención las estimaciones macroeconómicas sobre las que hemos trabajado son realistas, son prudentes por lo que los ingresos que se consignan son los que realmente pensamos que se van a producir a diferencia de los cálculos que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez para los presupuestos generales del Estado. La previsión de ingresos no financieros que se proyecta en el presupuesto asciende a 21.241 millones de euros un 7,5% más que en 2019. El 72% de estos ingresos procede de los recursos del sistema de financiación autonómica sujetos a régimen de entrega a cuenta así como de los saldos de liquidación del ejercicio 2020. Si desgrasamos las cantidades que integran las entregas a cuenta por un lado a Madrid le corresponden 21.276 millones de euros por recaudación de los tributos cedidos, IRPF, IVA e impuestos especiales que aumentan un 11,5% respecto a 2019. Y digo que le corresponden a Madrid por el sistema de financiación 21.276 millones de euros de IVA, IRPF e impuestos especiales cuando en Madrid el año pasado se recaudaron 87.000 millones de euros por estos tres grupos tributarios lo cual es bueno que lo sepan todos los que hablan de Madrid como si fuera una especie de agujero negro que se traga el dinero de los demás. Es al contrario. Por eso la región realizará, mejor dicho, los ciudadanos porque son las personas los que pagan los impuestos realizarán aportaciones al Fondo de Suficiencia Global por valor de 924 millones de euros que se descuentan de nuestras cifras de ingresos y al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales de 4.598 millones de euros. Dicho de otro modo, sin estos fondos de reequilibrio y de solidaridad interregional en este momento en Madrid tendríamos un presupuesto de ingresos de 5.400 millones de euros más de los que hoy presento. Por tanto, frente a tanta acusación interesada del Gobierno de Pedro Sánchez y de algunas comunidades autónomas que gobierna la izquierda o los nacionalistas, valga la redundancia de que Madrid se aprovecha de la capitalidad la realidad es otra. En conjunto, para el 2022 la Comunidad de Madrid contribuirá a la solidaridad entre las regiones de España que es la que permite financiar los servicios públicos de las que tienen menor capacidad fiscal con 4.922 millones de euros lo que supone proporcionar el 70% del total de los recursos de este mecanismo. Por tanto, el triple que Cataluña tiene 13 veces más que Baleares que son las únicas dos comunidades que también transfieren fondos al sistema. Y ahora que nos digan que Madrid se queda con lo de los demás. De lo que no oigo hablar nunca ni tampoco a los grupos de la oposición es del fondo de competitividad que está topado. Hay un fondo para favorecer la competitividad que en nuestro sistema de financiación autonómica tiene un tope. Debe ser un tope para que no haya más competitividad. No, es un tope para que Madrid se le resten 843 millones de euros que deberían venir a la financiación de la Comunidad de Madrid y que, por supuesto, será el punto principal que pondremos sobre la mesa cuando llegue el momento de discutir el sistema de financiación autonómica. Siguiendo con el apartado de ingresos los impuestos que gestiona el Estado en la región que son los de mayor cuantía prevén una recaudación de 21.288 millones de euros un 4,8% más que en el 2019 destaca el importante incremento que se producirá en renta todo esto según los datos que nos facilita el Ministerio de Hacienda del 12,8% hasta alcanzar los 13.046 millones de euros. Pasando a los impuestos que gestiona la Comunidad de Madrid se han calculado con el mismo nivel que los importes finalmente ejecutados en 2019. Por lo tanto, calculamos que la recaudación o sea, los presupuestos están hechos con unos ingresos calculados que son lo mismo que se recaudó en el 2019 en los impuestos de gestión propia. Así, en el impuesto de transmisiones patrimoniales prevemos unos ingresos de 1.150 millones de euros en sucesiones y donaciones 526 millones de euros repito, sucesiones y donaciones bonificado al 99% una recaudación de 526 millones de euros. En el impuesto de actos jurídicos documentados unos ingresos de 400 millones y en la tasa fiscal sobre el juego 134 millones. En otra serie de conceptos la Comunidad estima una recaudación por tasas y precios públicos de 435 millones de euros a los que hay que añadir 154 millones en el capítulo de ingresos patrimoniales de los cuales 92 millones es la estimación que hacemos de dividendos del canal de Isabel II. Cuanto al capítulo sexto de ingresos por enajenaciones en inversiones reales la cuantía estimada es de 148 millones los cuales 23 proceden de la venta de terrenos y el resto de diferentes actuaciones de Metro de Madrid principalmente de Metro de Madrid y en alguna medida de la Agencia de Vivienda Social. En transferencias de capital se estima un crecimiento de los ingresos del 220% que suponen alcanzar una cifra final de 265 millones de euros. Además de los ingresos que acabo de referirles los presupuestos del 2022 tienen consignadas otras aportaciones de carácter también extraordinario por una cuantía global de 1.289 millones de euros de los cuales 474 proceden de los fondos europeos 321 del mecanismo de recuperación y resiliencia 153 del fondo REACT-EU 432 millones se corresponden con la compensación de la liquidación negativa del 2020 y 383 millones por fin, por fin llegarán porque son los que vienen a cubrir el quebranto producido con motivo del impago por parte de la ministra de Hacienda de la liquidación del IVA del último mes del 2017 y, eso sí los intereses generados por causa de que la ministra de Hacienda se obstinó en no pagarlos hasta que el Tribunal Supremo le ha dicho que nos los tiene que pagar a nosotros y a todas las demás comunidades autónomas como por cierto defendimos aquí en esta Cámara y en los tribunales a lo largo de todo este tiempo. El proyecto de ley de presupuestos viene acompañado de una nueva bajada de impuestos 17 años seguidos bajando todos los impuestos sin subir ninguno de ellos que continúan y dan dos pasos muy importantes en las dos próximas semanas si la Cámara vota los proyectos presentados por el Gobierno. Por un lado la reducción de medio punto en cada uno de los cinco tramos de la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta esta rebaja se llevará a cabo de manera que supone al aplicarse medio punto en cada una de las tramas significa que es un 5,6% para las rentas inferiores y un 2,6% para las rentas superiores. El tipo mínimo se situará en el 8,5% el más bajo de España y el máximo en un 20,5% también en el nivel más bajo. Será por tanto la quinta rebaja que realiza el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el impuesto sobre la renta y por cierto en todas las anteriores la recaudación se incrementó en ese mismo año. Por otro lado proponemos la supresión de todos los impuestos propios lo que situará a Madrid como la única región sin tributos autonómicos. Ambas bajadas de impuestos son también objeto y forman parte del acuerdo firmado y son también por tanto autoría de ambos grupos del de Vox y del del Partido Popular en esta Cámara. Su impacto el impacto de las bajadas de impuestos no se incluye en la memoria de beneficios fiscales porque formalmente no han sido aprobados por la Asamblea de Madrid. Además de esas iniciativas desde luego mantendremos la bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones de padres a hijos y entre cónyuges del 15% para transmisiones entre hermanos y del 10% entre tíos y sobrinos. Seguiremos con los tipos generales más bajos de toda España en los impuestos de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados y por supuesto vamos a seguir conservando la bonificación del 100% en el impuesto de patrimonio como por ciento hacen todos los países de Europa excepto la izquierda. Yo sé que desde luego todas estas medidas no gustan a los diputados de los grupos de la izquierda pero es que ellos tienen esa mentalidad que nadie describió con tanta gracia y con tanto acierto como Ronald Reagan cuando decía que su mentalidad es la de si ven algo si se mueve póngale un impuesto si se sigue moviendo regúlelo y si deja de moverse dele un subsidio. Eso lo dijo Reagan lo aplicó Reagan y desde entonces no ha parado de dar éxitos y dar avance y dar progreso al mundo. Y ese es un modelo fracasado en las antípodas del modelo liberal que ha traído el mayor progreso de la economía la mayor creación de empleo el mayor bienestar de la sociedad madrileña a lo largo de los últimos 17 años modelo liberal que se plasma de nuevo en las cuentas públicas del 2022. Paso a continuación a hablar ya del presupuesto de gasto primero hablando por capítulos. Como expliqué anteriormente el techo de gasto para el año que viene se cifra en 23.033 millones de euros lo que supone un 14,8% más que el crédito inicial aprobado en 2019 2.961 millones de crecimiento en términos absolutos. Todas las secciones presupuestarias aumentan su dotación excepto una la de la deuda pública que baja en 100 millones 300 mil euros de esa cantidad global de ese techo de gasto el 88% se destina a lo que podemos considerar a lo que es gasto social 19.194 millones de euros dedicados a gasto social dedicados a gasto sanitario dedicados a gasto educativo dedicados a gasto universitario dedicados a gasto en subvencionar el transporte público dedicados a subvencionar los servicios sociales y la atención a los colectivos más vulnerables también en el empleo eso para cuando nos digan que son los presupuestos antisociales los programas vinculados a la consejería de educación crecen en 807 millones de euros los de la consejería de sanidad en 693 los de servicios sociales en 353 si desglosamos el presupuesto por capítulos en el capítulo 1 de gastos de personal supondrán es el gasto más importante de la comunidad de Madrid un 36% del total ahí están obviamente todo el personal sanitario todo el personal educativo todo el personal de la administración de justicia tiene una asignación de 8.269 millones de euros y un aumento respecto al 2019 del 13,9% en la partida de gasto de personal se incluye naturalmente el incremento retributivo del 2% que nos viene ordenado por los presupuestos generales del Estado y además a eso se suma los efectivos que refuerzan las plantillas de sanidad y de educación en este caso y lo tengo que decir los únicos salarios de todos los de la comunidad de Madrid de los cerca de 100 o más de 170.000 salarios de la comunidad de Madrid los únicos que nos suben y ya van 11 años consecutivos son los sueldos de la presidenta de los consejeros de los altos cargos del gobierno y de los miembros de esta Cámara como sabe el capítulo de gastos corrientes totaliza 5.244 millones de euros lo que supone un aumento del 20,2% con relación a 2019 motivado tanto por la incidencia de las medidas COVID en los diferentes ámbitos de gestión como por las actuaciones financiadas con fondos europeos además el acuerdo que hemos alcanzado con Vox incluye una reducción sustancial en los gastos de estructura y de funcionamiento que se va a aplicar de manera particular en lo referente a acciones de promoción y al estudio del aprovechamiento o el mejor aprovechamiento de los organismos y los entes públicos que tenemos los intereses de la deuda que se consignan en el capítulo 3 de gastos financieros bajan en 94 millones de euros un 11,9% menos situándose en un total de 699 millones siendo importante esta cantidad apenas representa el 3% del global del presupuesto lo que denota el notable esfuerzo de consolidación fiscal realizado por el gobierno a lo largo de los años pasados y que continúa de cara al año próximo como no nos gastamos más de lo que nos debemos gastar tenemos menos deuda de lo que los demás tenemos que pagar menos intereses y eso nos permite aprovechar mejor los recursos para atender las necesidades de nuestros servicios públicos en el capítulo de transferencias corrientes el crédito inicial es de 6.679 millones de euros un 10,4% más que en 2019 y aquí destacan los incrementos muy singularmente de la subvención al usuario del transporte público con 2.018 millones más las destinadas a fomentar el empleo con 202 millones más los conciertos educativos con 112 millones más las aportaciones a las universidades con 46 millones más y las prestaciones a las personas dependientes con 39 millones más respecto a las subvenciones en general hemos alcanzado un compromiso a petición del grupo parlamentario de Vox que creo que va a conducir una buena iniciativa que es hacer una revisión del gasto en subvenciones del conjunto de la Comunidad de Madrid de los últimos años no una revisión desde el punto de vista de la legalidad que por supuesto esa ya está revisada por la Cámara de Cuentas y los órganos de fiscalización y por la intervención sino por una revisión de los frutos conseguidos de los resultados conseguidos creemos que eso es necesario hacerlo se hizo a nivel nacional hace tres años lo hizo la AIREF y dio lugar a un informe que yo creo que es muy interesante y yo creo que es bueno que lo hagamos en la Comunidad de Madrid Vox nos lo ha perdido y lo hemos aceptado en el fondo de contingencia se consigna una dotación diferenciada de créditos del 0,5% del presupuesto del gasto no financiero como ordena por otra parte la ley de estabilidad que para 2022 se corresponde con una cuantía de 114 millones de euros en el capítulo de inversiones reales es uno de los que más crece en los presupuestos con un 27,1% de crecimiento 195 millones de euros su peso en el conjunto de gastos la inversión se eleva hasta el 4% hasta alcanzar un importe total de 915 millones de euros son de destacar las inversiones que se llevarán a cabo para mejorar la red de hospitales públicos y la red de centros de salud y consultorios de salud en atención primaria el crecimiento de las inversiones para la construcción y conservación de carreteras para el mantenimiento de infraestructuras ferroviarias para las obras del metro para las obras para poner en funcionamiento también el intercambiador de Valdebebas y las obras previstas en inversión para reformar y abrir nuevos centros educativos que en este caso supondrán 132 millones de euros destacó también las inversiones de la consejería de medio ambiente y vivienda con 78 millones para iniciativas de la agencia de vivienda social y las que ha previsto ejecutar la consejería de asuntos sociales con más de 71 millones de euros de inversión para modernizar edificios y para renovar instalaciones dentro de la agencia madrileña de atención social por su parte la inversión del sector público se cifra en 724 millones de euros un 40% más que la que se hizo en el 2019 la mayor parte de ellas es la promovida por metro de madrid que destinará a este fin 357 millones de euros el grupo canal con 275 millones de euros y madrid digital con 51 millones de euros por último en esta parte me referiré al capítulo 7 de transferencias del capital el gasto asociado a este tipo de transferencias asciende a 532 millones de euros 231 más que en 2019 y ahí destacan la mayor dotación de los programas de ayudas para la investigación las ayudas para las corporaciones locales en materia de políticas sociales y las destinadas al fomento de la economía circular y a la digitalización del transporte público a condenación voy a detenerme en explicar la distribución del presupuesto por secciones por tanto digamos por consejerías comenzando obviamente por la más cuantiosa de todas ellas que es la consejería de sanidad tiene asignado un crédito de 8.783 millones de euros la partida más alta que se ha destinado nunca a la sanidad madrileña que crece en 693 millones respecto a lo presupuestado en 2019 un 8,6% más su peso en el conjunto de gastos para el próximo ejercicio es del 40% por encima del 40% si descontamos los fondos europeos dentro de esa consejería los recursos con los que contará el servicio madrileño de salud ascienden ascienden a 8.542 millones de euros 612 más que en 2019 esto que va a permitir va a permitir afianzar las reformas puestas en marcha en años anteriores y profundizar en aquellas medidas que están en fase de implantación de esta forma en el ámbito de atención primaria va a contar con una dotación de 2.056 millones de euros 77 millones de euros más que en 2019 y destacó la inversión de casi 24 millones de euros para la construcción de nuevos centros de salud y la ampliación y reforma de los existentes funcionamiento de los hospitales contará con un crédito de 5.925 millones de euros un 9,8% más que en el 2019 ahí hay que destacar el esfuerzo inversor para mejorar las infraestructuras y dotar de nuevo equipamiento y de tecnología de diagnóstico y de tratamiento en los hospitales públicos de la comunidad de Madrid en el 2022 hemos presupuestado 165 millones de euros de inversión 27 más que en el 2019 para culminar o avanzar en las obras de reforma del hospital 12 de octubre ya muy avanzadas hacer también reformas importantes en el Ramón y Cajal en el clínico en el hospital de Móstoles y empezar o dar los pasos necesarios para que empiece la reforma integral del hospital de la paz y destinaremos 57 millones de euros estos sí procedentes de fondos europeos para adquirir equipos de última generación para diagnóstico y tratamiento en materia de listas de espera el objetivo es volver cuanto antes al número de días existente mejorarlo en cuanto se pueda antes de la pandemia para eso vamos a dedicar un total de 65 millones de euros en varios programas presupuestarios para potenciar la actividad diagnóstica y quirúrgica el gasto farmacéutico de receta supone una financiación de 1.122 millones de euros un 0,6% más que el último presupuesto aprobado además de la continuidad de estas políticas en sanidad del año que viene abordaremos el reto de seguir impulsando seguiremos avanzando en la transformación digital en la mejora digital de una sanidad que ya está muy digitalizada desde hace años y para ese fin vamos a disponer de 107 millones de euros vamos a poner en marcha un nuevo plan de salud mental y de adicciones con una dotación de 9 millones y también tengo que decir que como fruto del acuerdo con Vox vamos a ampliar en 5 millones de euros la dotación prevista para cuidados paliativos como parte del acuerdo con el fin de ayudar a que se produzcan las mejores condiciones la vida de las personas hasta que llegue su final para llevar a buen puerto todas estas acciones novedosas muchas de ellas desde el gobierno regional vamos a mantener el refuerzo de la plantilla de profesionales en el capítulo de gastos de personal de la consejería de sanidad se consignan créditos por importe de 4.108 millones de euros por tanto si se fijan más o menos uno de cada cinco euros que gasta la comunidad de Madrid lo gasta en personal de sanidad eso significa 460 millones de euros más que en 2019 un 12,6% de incremento y en ese capítulo se contemplan entre otras propuestas la dotación de 220 millones de euros para las nuevas contrataciones post-covid así como para la recuperación de la carrera profesional para el personal temporal junto con las medidas de estabilización de las plantillas la siguiente de las secciones en volumen de recursos es la de educación universidades y ciencia que en 2022 dispondrá de recursos por importe de 5.723 millones de euros la dotación más alta de su historia con el fin de fortalecer la calidad y la digitalización y la libertad de elección en el sistema educativo en comparación con el crédito que tenía en el 2019 el año que viene este presupuesto aumenta un 16,4% lo que supone 807 millones de euros más en términos absolutos educación es la sección presupuestaria que más crece del análisis de los capítulos de gasto lo primero que cabe deducir es la determinación clara por aumentar la inversión educativa porque los capítulos 6 y 7 aumentan un 84% el mayor crecimiento se produce en formación profesional un 126% más que en 2019 con objeto de atender la mayor demanda de plazas producida en los últimos años la extensión del programa de bilingüismo es otra de las prioridades del presupuesto y de la consejería de educación recibirá recursos por una cuantía de 74 millones de euros un 105% más que en el 2019 actualmente más de la mitad más del 50% de los centros educativos sostenidos con fondos públicos en Madrid son bilingües y en el 2022 por supuesto seguirán incorporándose otros nuevos para la construcción y rehabilitación de centros educativos vamos a destinar 160 millones de euros 69 más de los que había consignados en 2019 con este dinero prevemos construir 38 centros públicos y habilitar 8.670 nuevas plazas junto a ese esfuerzo en materia de mejora de las infraestructuras educativas el año próximo la consejería de educación continuará con la adquisición de nuevos dispositivos tecnológicos con una inversión de 39 millones de euros el programa de becas y ayudas también se verá reforzado con 154 millones de euros para garantizar que más de 600.000 alumnos puedan formarse con calidad en los estudios por ellos elegidos y otros 400.000 tengan acceso gratuito a los libros de texto en el presupuesto de educación aceptaremos la enmienda que presentará o que ha presentado el grupo parlamentario de Vox ha sido uno de los puntos y el probablemente el principal del acuerdo alcanzado algo que creemos que camina y que va en una buena dirección y que nos sentimos contentos de haber dado este paso para garantizar la gratuidad en el primer ciclo de infantil de 0 a 3 años avanzar en este mismo sentido también en el resto de las etapas educativas no obligatorias de manera que conforme al acuerdo alcanzado con Vox para la aprobación de este presupuesto el importe de las ayudas y el número de beneficiarios crecerá un 33% el año que viene en educación de 0 a 3 años y un 25% en bachillerato y en formación profesional de grado medio y de grado superior y otro similar porcentaje en los siguientes años de tal manera que en 3 años lo hablemos completado para 0 a 3 años y en 4 años para bachillerato y FP esa medida implica un coste de 62 millones de euros para curso completo obviamente para el presupuesto de este año es menor porque solamente abarca los primeros meses del curso próximo y servirá para que estimamos que del orden de 18.000 familias adicionales a las que ya reciben cheques educativos o bonos educativos cuenten con estas ventajas junto a eso el crédito inicial que ayudará a financiar la libertad de elección que es la opción por la educación concertada ascenderá a 1.164 millones de euros un 10,6% más que en 2019 en el ámbito de la educación universitaria el crecimiento para el 2022 es del 6,7% y ya supera los 1.000 millones de euros 1.055 millones de euros que dedicamos a las universidades públicas de la comunidad de Madrid 43 millones de euros más que es especialmente significativa la mayor dotación de infraestructuras que casi cuadruplica la destinada en el 2019 vamos a dedicar 10 millones de euros a becas universitarias que beneficiarán a más de 6.300 alumnos y al mismo tiempo se reducen los precios públicos de grados y de másteres habilitantes en el apartado de ciencia e investigación con 53 millones de euros él continúa su desarrollo el sexto plan regional de investigación científica e innovación tecnológica el PRECIT y finalmente en el conjunto de la consejería de educación en materia de recursos humanos el crédito inicial asciende a 2.645 millones de euros 380 millones de euros más que en el 2019 un 16,7% más seguiremos teniendo lo que tenemos en este momento el plan de refuerzo más grande de la historia a lo largo del actual curso con 3.000 profesionales que están en este momento y continuarán durante todo el curso ayudando a nuestros estudiantes y al mismo tiempo procederemos a algo que también formó parte de los compromisos electorales y de investidura de la presidenta Isabel Díaz Ayuso que es la bajada progresiva de la ratio de alumnos por profesor empezaremos el año que viene con los niños de tres años para irlo extendiendo progresivamente a lo largo de los siguientes ejercicios el presupuesto de la consejería de familia juventud y política social ascenderá en 2022 a 2.191 millones de euros un 19,3% más que en el 2019 como saben España tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo por eso la presidenta de la comunidad planteó como uno de los desafíos y de los retos para esta legislatura tratar de ayudar favorecer que haya más niños que nazcan más niños mayor maternidad y que se adelante también en el tiempo porque en este momento se produce en un nivel tardío comparado con otros países de Europa sobre todo con el objetivo de que tenga hijos toda aquella mujer que los quiera tener y que ninguna renuncie por falta de posibilidades económicas en ese sentido vamos a empezar al ser el primer año de aplicación con una previsión de 20 millones de euros para ayudar a aquellas madres embarazadas a poder dar a luz en condiciones adecuadas y luego sobre todo a que tanto en los últimos meses de embarazo como a lo largo de los dos primeros años de vida de su hijo tengan una ayuda de 500 euros que les permita plantearse el crecimiento de su familia de una manera que sea con mayores recursos además de esto dentro del acuerdo con Vox hemos decidido ampliar en un millón de euros el presupuesto que destinamos a entidades que apoyan a adolescentes que han decidido continuar adelante con su embarazo con su maternidad de forma que tener un hijo no sea para ellas algo que les impida mantenerse activas en su trabajo o en sus estudios muchas veces en conjunto en conjunto el programa de infancia familia y natalidad va a disponer de 105 millones de euros y en él se incluyen también los recursos existenciales para los menores en acogimiento residencial y acogimiento familiar dentro de otras actuaciones previstas por esta consejería quisiera destacar el impulso que daremos a la lucha contra la exclusión social que verá aumentado sus fondos en un 106% hasta los 171 millones de euros en el caso de la atención a los mayores hemos aumentado el presupuesto en 61 millones de euros para alcanzar un importe total de 371 millones un 20% más que en 2019 y en el caso de la dependencia la dotación aumenta hasta los 487 millones un 24,6% más lo que supone añadir 96 millones para esta finalidad de esta manera la Comunidad de Madrid y van ya si no me equivoco 17 años seguidos sigue cubriendo toda la parte que el Estado no nos da y nos debería dar en la financiación de la dependencia que el señor Zapatero entonces presidente del gobierno y hoy abogado de la tiranía de Maduro se comprometió a financiar desde el Estado en su mayor parte y que sigue sin financiar al día de hoy los programas dirigidos a la atención de las personas con discapacidad suman un total de 426 millones de euros registrando por tanto una subida del 24,5% 84 millones en términos absolutos el objetivo prioritario es reducir la lista de espera cortar el tiempo de espera en atención temprana y en la resolución de certificados de discapacidad también vamos a reforzar la red de atención social de personas con enfermedad mental grave y duradera e impulsaremos las obras de mejora y de modernización de las instalaciones que atienden a las personas con discapacidad en general otro punto del acuerdo firmado con Vox significa ampliar en un millón de euros el apoyo a las familias con miembros que padecen trastornos del espectro autista mediante programas de acompañamiento y ayuda creo que es algo que conviene y que es bueno que hayamos añadido a través de este pacto con Vox y también nos hemos comprometido en ese pacto y yo creo que también es positivo y creo que también es necesario a realizar una auditoría específica de los costes de servicios y de subvenciones asociados a los centros de menores extranjeros no acompañados creo que debemos hacerlo creo que es bueno saber más allá de lo que se verifica en este momento que es la legalidad el gasto que eso por supuesto está verificado constantemente por la intervención y por la cámara de cuentas además ver en qué medidas se están aprovechando bien los recursos cuántos recursos se están destinando cómo podemos compararlos también con otros lugares o con otros países o con otras regiones la lucha frente a la violencia contra las mujeres y la promoción de la igualdad contará con la asignación de 33 millones de euros un 29% más que en el presupuesto del 2019 para ocuparnos de fomentar las actividades dirigidas a la juventud se habilita un crédito de 17 millones de euros que es un 6,7% más que en el 2019 y en la agencia madrileña de atención social su presupuesto en el 2022 va a ser de 441 millones de euros un 13% más de los objetivos de la agencia madrileña de atención social para el año que viene se encuentra la reforma integral de varias de sus residencias a lo cual dedicará 17 millones de euros la siguiente consejería en volumen de recursos es la de transportes e infraestructuras el presupuesto para 2022 contempla créditos por un montante global de 1.971 millones de euros 339 más que en 2019 lo que representa un crecimiento prácticamente del 21% es el cuarto presupuesto más elevado de las diferentes áreas de gobierno crece 6 puntos más que la media general de cara al año próximo destaco la partida destinada a la subvención al usuario del coste del billete que asciende a 1.523 millones de euros 218 millones más un 17,6% de subida hay que recordar que con esta subida se financia más de la mitad del coste del abono de transportes que es financiada por el resto de los contribuyentes mientras que el usuario aporta algo menos de la mitad la contribución al consorcio regional de transportes continúa de la Comunidad de la Comunidad de Madrid es de 1.157 millones de euros el 75% de esta cuantía para financiar el coste del transporte público en toda la región y en cuanto a la inversión para la mejora de infraestructuras ferroviarias y de carreteras que son de titularidad de la Comunidad de Madrid el crédito presupuestario asciende a 305 millones de euros 91 más que en el 2019 un incremento por tanto del 43% dentro de las actuaciones comprometidas se acometen las ampliaciones de la línea 3 del metro la conexión la segunda conexión del metro sur tan necesaria metro sur lo construyó un gobierno del partido popular lo hizo crecer un gobierno del partido popular y ahora lo vuelve a conectar otro gobierno del partido popular y además empezaremos las actuaciones para la línea 11 del metro y la construcción del intercambiador de Valdebebas con cargo en este caso a mecanismo de recuperación también hay inversiones para las líneas 5 y 10 del metro y la puesta en marcha de los nuevos intercambiadores de Plaza Elíptica de Conde de Casal y el ya citado del distrito Castellano Norte para lo cual se cuenta con una partida de 81 millones de euros tengo que decir que además junto a todo esto la consignación presupuestaria prevista para el consorcio regional de transportes es la que permite seguir avanzando en la bajada del precio del abono de transportes para las personas mayores de 65 años conforme al compromiso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y también en este año hacer algo que creo que es muy importante especialmente para los municipios muchos municipios con algo menos de población pero con mucha gente que viven más lejos de la capital y es la unificación de la tarifa de la última de las coronas con la inmediatamente anterior lo cual va a significar creo yo un beneficio muy tangible muy real para personas que viven en las zonas más periféricas de nuestra provincia el presupuesto de Metro de Madrid alcanza los 1.345 millones de euros 215 más que en el 2019 es la empresa del sector público que más inversión va a hacer en el 2022 con 357 millones de euros con las mejoras que les he detallado antes y los créditos destinados a conservación y mejora de la red viaria aumentan un 40% hasta alcanzar los 95 millones de euros de cara al 2022 están proyectadas las obras de nuevas carreteras el mantenimiento de los más de 2.500 kilómetros de la red autonómica la construcción del tercer carril de la M607 entre Tres Cantos Norte y Colmenar Viejo la Consejería de Economía Hacienda y Empleo gestiona los fondos correspondientes a las secciones 12 y 20 de Economía de Hacienda por un lado y de Políticas de Empleo que es la más cuantiosa respectivamente en total hablamos sumando ambas de un crédito inicial de 933 millones de euros que es una variación de 258 respecto al 2019 con ese dinero vamos a seguir impulsando el apoyo a emprendedores y autónomos a cuyos programas destinaremos 73 millones de euros un 110% más que en años anteriores y tengo que decir que también esto en el campo de Hacienda un compromiso alcanzado con Vox en el pacto que hemos firmado no tiene impacto presupuestario pero sí significa una responsabilidad añadida para el Gobierno y particularmente para la Consejería de Hacienda que es seguir agilizando los trámites para reducir los plazos de pago a proveedores para que el cobro se produzca no solo dentro de la normativa vigente sino en el plazo más breve posible les puedo decir que en el día de ayer el plazo de pago a proveedores de la Comunidad de Madrid era de 23 días lo cual creo yo que es un indicador bastante bueno en los proyectos de digitalización de la industria vamos a dedicar 6 millones de euros 2 millones de euros más para favorecer la rehabilitación de polígonos industriales vamos a destinar otros 2 millones de euros en ayudas para la modernización de pymes comerciales con especial hincapié en su transformación tecnológica y vamos a hacer un esfuerzo importante en potenciar la atracción de inversiones extranjeras a la región en este momento Madrid atrae el interés de potenciales inversores de todos los lugares del mundo particularmente de Europa y de los Estados Unidos y también de Asia para lo cual necesitamos un vehículo mejor organizado para ayudar a que ese interés inversor se traduzca finalmente en decisiones de inversión por eso asignaremos 2 millones de euros a Invest in Madrid en materia de fomento del empleo y la formación de los trabajadores el presupuesto de 2022 contabiliza créditos por un total de 654 millones de euros que es un 42,7% más que en el 2019 en este ámbito destacan sobre todo las diferentes medidas para favorecer la inserción de parados de larga duración especialmente de los jóvenes y el mayor impulso a la oferta formativa en el marco del acuerdo suscrito con Vox mantendremos el principio de igualdad o vigilaremos que se respete siempre el principio de igualdad en todas las convocatorias de ayudas o incentivos para el empleo sin discriminar entre los potenciales perceptores manteniendo eso sí también la observancia de las disposiciones en las que financiación estatal o europea vengan acompañadas de las condiciones fijadas en la respectiva normativa respecto al presupuesto del año próximo para la consejería de presidencia justicia e interior este ascienda a 914 millones de euros un 8,6% más del 2019 en el ámbito judicial que es la parte obviamente principal se va a continuar con el esfuerzo inversor destinado a la regrupación y modernización de infraestructuras a cuyo programa se destinarán 67 millones de euros está prevista la construcción de nuevos edificios en los partidos judiciales de Valdemoro Getafe Torrejón de Ardoz y Collado Villalba así como a dar los primeros pasos para el desarrollo de la ciudad de la justicia en el partido judicial único de la ciudad de Madrid el presupuesto de coordinación de emergencias también crecerá un 8,7% hasta los 294 millones de euros y dentro de él destaca las incorporaciones previstas de 150 bomberos en 2022 también se renovarán los medios e instalaciones para la lucha contra incendios y protección civil cuya partida aumenta un 11,4% hasta los 180 millones de euros en materia de protección ciudadana hemos coincidido con Vox y va así en el pacto que hemos firmado en que la comunidad de Madrid estudie personarse en todos aquellos asuntos en los cuales la seguridad individual o la seguridad de las propiedades de las personas se haya visto quebrantada o amenazada ante infracciones que sean graves y en ese caso lo vamos a estudiar para ver la posibilidad de personarnos en todos los casos que sea posible y necesario también el acuerdo que hemos firmado con Vox incluye una reducción del 10% que estaba ya prevista de hecho aparece ya prevista en el anteproyecto que vino o en el proyecto que vino a la cámara de la aportación pública a Telemadrid de manera que cumplamos el acuerdo alcanzado con la reforma de su normativa específica otra de las consejerías que experimenta un mayor incremento de medios económicos en el 2022 es la de medioambiente vivienda y agricultura que crece hasta los 522 millones de euros un 17,7% más que en el 2019 los proyectos más destacados que se contemplan para el próximo año destaca el desarrollo del arco verde financiado con 3 millones de euros procedentes de los fondos europeos con actuaciones en 11 municipios también se pondrá en marcha la iniciativa hidroforest para reforestar las cabeceras de los embalses de la región a lo cual destinaremos medio millón de euros también de fondos europeos dentro del ámbito de la lucha contra la contaminación potenciaremos el plan de eficiencia energética en el sector residencial apoyando las instalaciones de autoconsumo y de almacenamiento y las energías renovables térmicas con el objetivo de reducir emisiones contaminantes y seguiremos fomentando la adquisición de vehículos de bajas emisiones o de cero emisiones contaminantes a través del plan Moves 3 que se financia con fondos europeos y con la instalación de puntos de recarga eléctrica el desarrollo del aprovechamiento y el tratamiento de los residuos contará con un presupuesto de 84 millones de euros un 61% más que en el 2019 destinaremos 25 millones a inversiones en infraestructuras agrarias para procurar su modernización así como en los programas de mejora de la ganadería los programas de vivienda urbanismo y suelo y la agencia de vivienda social suman una dotación global de 262 millones de euros lo que supone aumentar sus recursos un 28,6% más entre sus medidas más importantes sobresale el avance en el plan vive ya iniciado que ha servido o va a servir para adjudicar 5.400 nuevas viviendas a más de 13.000 inquilinos en línea con este plan hemos incluido en el acuerdo con Vox una de las medidas así propuestas por ellos para estudiar las posibilidades de ampliar la disponibilidad de suelo de titularidad autonómica para incrementar la oferta de viviendas de alquiler a precio asequible y también junto a eso otra de las 13 medidas acordadas es facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes que tienen capacidad de pago pero pueden tener dificultades para hacer frente a la entrada de la vivienda a través del programa Mi Primera Vivienda que va a empezar el año que viene para avalar hipotecas de menores de 35 años y en este caso y como parte del documento firmado con Vox se va a ampliar la financiación que está prevista en el proyecto que ha venido a la Cámara en 9 millones de euros en otros 9 millones de euros más La nueva consejería de administración local y digitalización tiene asignado un crédito inicial de 446 millones de euros que en términos comparados con las mismas competencias en el 2019 representa un incremento del 14,6% 57 millones más Uno de los principales objetivos que se plantea esta consejería a través de los presupuestos es la puesta en marcha del nuevo programa regional de inversiones el PRI 2022-2026 que contará con un presupuesto total de 1.000 millones el más alto de la historia para todo el periodo de vigencia En el presupuesto para el 2022 se contempla tanto la ejecución de las inversiones en curso como la primera de sus anualidades por una cuantía de más de 160 millones de euros Además se contempla la creación de un fondo de reequilibrio territorial dotado con 3 millones de euros para intervenir en los municipios o zonas más vulnerables garantizando una prestación de calidad de los servicios públicos y con otros 10 millones para apoyar la modernización de los municipios con menor capacidad económica El otro ámbito de gestión de esta consejería es el desarrollo de las aplicaciones y servicios digitales La Agencia para la Administración Digital Madrid Digital aumenta su presupuesto un 23,6% hasta los 240 millones de euros con una fuerte faceta inversora que va a contar con un crédito de 51 millones de euros La Consejería de Cultura Turismo y Deportes tiene asignados créditos en el presupuesto de 2022 por un importe de 279 millones de euros Crece respecto a 2019 un 41% más de 81 millones de euros en términos absolutos Se producen incrementos muy significativos en las dotaciones económicas para promover y difundir las artes escénicas la música a través del apoyo a las compañías madrileñas con una oferta más amplia más variada en los centros en los teatros propios y en los que apoyamos y en la contratación de nuevos festivales Igualmente se aumenta hasta los 9 millones la asignación para actividades culturales en museos y exposiciones y se eleva el presupuesto hasta los 17 millones de euros para atender los programas de fomento de la lectura apoyo a las bibliotecas y mejora del patrimonio bibliográfico Respecto al patrimonio histórico reforzaremos las ayudas para la conservación de los bienes culturales así como para seguir actuando en los yacimientos arqueológicos de la región En el sector turístico las actuales circunstancias que provoca la pandemia suponen indudablemente uno de los retos más importantes que económicamente y en términos de empleo tiene esta región que pensábamos que el turismo era un 7% del PIB regional y descubrimos que en realidad es mucho más El programa presupuestario de turismo aumenta en 47 millones de euros hasta alcanzar los 72 millones de euros por tanto más que se duplica tanto para promocionar la calidad y la versatilidad de nuestra oferta en los mercados de origen como para apoyar y acompañar a las empresas del sector para hacer frente a la pandemia y para captar un mayor número de turistas procedentes principalmente de fuera de nuestro país La promoción del deporte y la extensión de la actividad física en todas las edades es otra de las competencias que desarrolla esta consejería Para promocionar la actividad deportiva en todas las edades se dispone de un crédito de 44 millones de euros un 10% más que en el 2019 se incluyen actuaciones dirigidas a potenciar el binomio deporte-salud los programas de atención al deportista la mejora de las instalaciones y la organización de eventos de primer nivel Señorías a lo largo de mi intervención he informado de los fundamentos del presupuesto general de la Comunidad de Madrid para el próximo año así como de los objetivos del gobierno regional que se plasman en 115 programas de gasto más de 11.000 partidas y 2.000 indicadores de cumplimiento de cada uno de ellos 2022 será el año en el que consolidemos la recuperación económica el año en que bajaremos impuestos el año en que eliminaremos trabas al emprendimiento en el que suprimiremos regulación crearemos empleo y atraeremos inversión y talento a Madrid por el bien de España Madrid seguirá siendo el motor que tire de la economía española la vanguardia de la libertad y la referencia de los mejores servicios públicos al mismo tiempo que es no solamente la referencia sino la principal aportante a la solidaridad con el conjunto de la nación española el presupuesto del 2022 es el mejor instrumento para seguir avanzando en todas estas metas que son las que nos han hecho y nos hacen más libres más dueños de nuestro destino así como más prósperos tres grupos de la cámara han presentado unas enmiendas que no van dirigidas a estos presupuestos sus enmiendas lo que atacan son las bases del modelo económico social y cultural del modelo que ha hecho de Madrid el motor de España y una región cada vez más importante en el crecimiento económico y en la actividad económica europea y mundial un modelo que ha sido nuevamente refrendado por los madrileños que nos han otorgado una mayoría que nos va a permitir poner en marcha las políticas plasmadas en el acuerdo de investidura y ahora también en el acuerdo con Vox para la aprobación de estos presupuestos los partidos de la izquierda hablan de fiscalidad en sus enmiendas de fiscalidad insolidar y regresiva de infrafinanciación de servicios públicos o de no dar la importancia a retos como el cuidado del medio ambiente o las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda pero parten de una concepción profundamente arrogante e irrespetuosa con la libertad de los individuos piensan que saben mejor que la gente en qué y en cómo usar su dinero piensan que tienen el derecho a quitarle el dinero a la gente para ellos gastárselo como ellos quieren no como quiere la gente sino como quieren ellos y a decirles de qué manera tienen que vivir su vida ese no es el cometido ni de este gobierno ni de ningún gobierno los restos los restos a los que los poderes públicos hacemos frente no se abordan gastando más sino gastando bien que es lo que hace la Comunidad de Madrid la más eficiente de España en el uso de los recursos públicos es un error fruto un error fruto del dogmatismo pensar que el desempeño de un gobierno se mide por cuánto gasta por el volumen de gasto de sus cuentas y no por el resultado de sus políticas si esto es así en condiciones normales imagínense tras la crisis provocada por el coronavirus la recuperación económica lo que necesita es más libertad más apertura al exterior menos regulación menos impuestos y más flexibilidad por todos estos motivos y porque estoy convencido de que el proyecto de presupuestos que he tenido el honor de defender hoy en la Asamblea de Madrid es bueno para la región y es bueno para España solicito de sus señorías el voto en contra de las enmiendas a la totalidad registradas muchas gracias 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 gracias